holandosebu o girolando es una cruza de leche entonces aquí tenemos unos toritos holandosebu o también podría ser girolando girolando una raza 100% lechera 50.000 los toritos 50.000 los toritos de girolando o holandosebu de rancho el herradero desarrollo agropecuario don quintín spr d rl de aliaga 100.000 las vacas esta es girolando las ubres girolando esta es media media gir y media holandes y el chaparrito que le están llamando que vale 500 mil pesos 500.000 pesos es campeón reservado 500.000 este girolando medio de giro y medio de holandés 100% lechero campeón reservado y las vacas valencien mil media también esta es media del herradero desarrollo agropecuario don quintín en la búsqueda de una de una raza que sea que tenga rusticidad y se adapte bien a nuestro a nuestro trópico no al calor entonces media de gir y medio de holandés 100% lechero el chaparrito aquí estamos con el licenciado arigo joaquín iturbe tobilla del rancho santa fe y nos va a explicar un poco sobre la raza girolando hola que tal buenas tardes bienvenidos a ganadería santa fe pues fíjate que en nuestro caso el girolando lo sacamos de la base media sangre de la base holstein que tenemos vacas holandesas y tenemos toro gir o inseminación artificial de ahí sacamos la media sangre que es mitad holstein mitad gir que hacemos después a lo mejor a las medias le metemos un toro holstein y la cría ya viene siendo tres cuartos holstein por mi cuarto gir este es un poquito más menos resistente porque ya trae más holandés que según y la otra opción es que a las medias le metemos un toro gir ya la cría ya viene siendo tres cuartos gir un cuarto holstein en quijas se les conoce como un cuarto un cuarto porque trae tres cuartos holstein y un cuarto holstein entonces esa es la manera de ir jugando en tu ganadería dependiendo del trópico donde estés en tu zona si hace mucho calor mucha garrapata lo mazo los animales media sangre son óptimos como media sangre o como en un cuarto o sea tres cuartos gir por un cuarto este toro el que estoy aquí señalando que tiene este toro es media sangre es hijo de nuestra vaca cintalapa que tiene el récord estatal con 62 196 cintalapa se llamaba y su padre es nir puro hausán entonces es media sangre trae una línea espectacular porque tanto de la madre que tiene el récord tanto del papá que tengo hijas probadas media sangre son hijas excelentes arriba de 30 litros en 12 reñas primeriza entonces ya el papá lo tengo probado la mamá estaba probada porque ganó concursos y viene el futuro rey primero dios por qué usted hizo esta raza o por qué le interesó mucho esta raza por qué porque cuando desde que me dediqué a la ganadería porque desgraciadamente mi padre fallece él se dedicaba a la leche entonces él tenía ganado bueno pero revuelto no de suizo semu al otro año metía otro otro toro iba cambiando de diferentes toros pero no tenía una línea él tenía ganado muy bueno pero de diferentes cosas y cruzas entonces pues yo como hijo varón dije bueno lo voy a hacer voy a meter a la leche como mi padre pero bien lo que hice fue irme a brasil irme a empapar del gir brasileño me fui a madison a wisconsin irme a empapar un poquito del holandés pero de entrada es cuando tú te metes a una ganadería o vas a empezar un proyecto de entrada debes de definir qué vas a hacer con qué lo vas a hacer como lo vas a hacer en mi caso yo dije giroland esa fue la base porque tienes muchas cruzas como el musolando sardolando entonces yo te podría decirte desde que inicié mi ganadería creo que es la única he empezado con giroland y seguiré con el girolando entonces por eso me definí por el girolando porque fui a ver el giro que para mi es el segundo más lechero que hay y puro no en puro si el giro para mi es el animal más lechero que es el bucerático y todo eso y el holandés pues es el animal más lechero creo yo en el mundo el europeo entonces la cruz de esos dos animales con vegetales extraordinarios la verdad por eso me definí en el girolando completamente al trópico a nuestro calor no porque está en cintalapa usted verdad exactamente cintalapa es un lugar caloroso con mucha garrapata entonces el trópico no hay nada como la media sangre la verdad que yo recomiendo si se pudieran caer en media sangre obviamente media comedia no fija pero es un animal ideal y muy lechero entonces pues hay que meter embriones o podemos avanzar al tres cuartos y regresamos al cinco octavos que es lo más similar al media sangre que es eso que no fija que es eso que me dijo que medio y medio que no fija es por ejemplo cuando tu cruzas un tres cuartos con un tres cuartos la cría es tres cuartos quiere decir que el animal mantiene su misma línea si se fija o un cinco octavos con un cinco octavos dice que el media sangre con el media sangre no fija o sea que no queda en media sangre sino se carga un poquito más al cebu o un poquito más al holandés en mi experiencia yo te voy a decir yo si he hecho unos cruces de medias con medias y te prometo que he tenido animales no tengo en producción pero hay animales que si los ves son medias tanto en orejas porque hay que guías uno se guía mucho en las orejas de los animales cuando son media sangre o un cuarto o más cebu la oreja te indica mucho el tipo de grado de cebu que trae entonces y la forma de la oreja un animal que tiene más cebu es la oreja un poco más grande entonces pues ahí si que nadie experimenta en cabeza ajena yo estoy cruzando mis medias con medias no mucho en verdad nada más quiero experimentar para para quitarme esa duda si si o no salen buenos todavía no tengo en producción vienen animales muy buenos y esperamos en dios que van a salir excelentes sus precios sus precios cuáles son un torito digamos de los que usted tiene los precios hay desde animales pequeños hay desde 35 40 y nos vamos para arriba es dependiendo por ejemplo el tamaño y dependiendo el animal hay muchos ahorita si meto animales holandeses como jedai como montros con vacas excelentes obviamente sube un poco el valor y la gente lo pelea mucho también tengo hijos de muy buenos toros como lipe como jaguar como zanzado entonces son animales muy buenos tengo a lo mejor hijos de mi suero jauzán que son muy buenos porque yo ya tengo prueba de las hijas obviamente la gente no lo conoce todavía mucho y ahí es donde baja un poquito pero ahí he vendido todos los más caros obviamente si más grandes y con mucha genética precio así muy alto digamos de una ya de súper excelente calidad a lo mejor unos 150 150 por ahí anda más o menos bueno sus becerras usted vende becerras o no vende becerras he vendido becerras desafortunadamente pues a veces aquí en la ganadería uno se aprienta económicamente entonces mi idea es no vender porque quiero agrandar mi arte y producir mucha leche yo quiero tengo un objetivo de llegar a unos quisiera unos 2000 3000 que es muy difícil pero si me pongo a vender hembras pues menos no obviamente este año vendí como unas 35 entre vacas y becerras y ya me dolió el corazón pero me he vendido por necesidad trato de no vender y pues esperamos ya no vender y vender un poquito más para producir más hechos si y su precio más o menos cuál fue que usted sacó becerras ha vendido de 70, 80 a 100 la campeona del año pasado en Coita se fue en 100 mil pesos más o menos ah ok pero obviamente la gente ve la producción y la genética y lo pagan lo pagan en la producción de leche cuánto es lo que produce usted que usted alimenta o se basa en potrero o hace su en el rancho es 100% potrero y damos un suplemento en la hora de la ordeña puede ser de 3 kilos por ordeña dependiendo si hay un poquito de dinero damos unos 3-4 kilos entre más damos más leche ajá y pues si no es dependiendo como estemos en las temporadas y en época de seca damos hilo y damos rastrojo con vaca molida y con un poco de concentrado y estabulamos un poquito más porque no hay nada se seca todo sin talapas es muy 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 y más con las quemas pues quedamos pelones a ver si así es entonces cuanto es lo que producen sus vacas sus becerras pues en el rancho ahorita ahorita hoy en día estamos con 10 animales ordeñando secamos varias estamos produciendo como doscientos diez doscientos más o menos promedio pero ahorita van al potrero y un poquito de concentrado y esas vacas yo estabuladas tipo de concurso las vacas son primerizas de arriba de 30 a 35 kilos bueno pues esta precioso y esta muy en el auge en estos momentos todo es la genética y las ganas que le pongamos y la pasión y eso es importante lo que usted hace porque usted quiere hacer y compartirlo todo eso si yo 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 soy el primero en que quiero ahí me gusta pues cuando hablo de ganadería es una cosa que no paro es pasión pasión bueno licenciado licenciado arigo joaquín y turbe tobilla de rancho santa fe en cintalapa chiapas le agradezco mucho este la explicación no porque eso estamos buscando no que alguien nos explique por qué lo hicieron para qué lo hicieron y qué están buscando con eso si muchas gracias 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 girolando rancho santa fe cintalapa chiapas ganadería santa fe 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 Gracias por ver el video. Seguimos con el girolando u holandosebu. Esta tiene un cuarto de holandés y tres cuartos de giro. Para la línea lechera para el trópico. Hay varias mezclas, lo hacen de media, tres cuartos, cinco octavos, tres octavos. Esta solo trae un cuarto de cebu y tres cuartos de holandés. Entonces, varían con las mezclas. Puede ser media, tres cuartos, un cuarto, cinco octavos, tres octavos. Líneas lecheras. Esta trae tres cuartos de holandés y un cuarto de giro. Lechera. Holandosebu. O girolando. De rancho Chabelita. De José Roberto San Cristóbal, Santiago. Esta es una primeriza. Y vean la ubre. Igual, tres cuartos de holandés y un cuarto de giro. Y esta, esta tiene sardo negro. Un cuarto de sardo negro y tres cuartos de holandés. Las razas lecheras del cebu con holandés, que es totalmente de leche. Girolando. De rancho Chabelita. De José Roberto San Cristóbal, Santiago. Girolando. U holandosebu. Campeones. Son las campeonas lecheras. En la expo. También en Ocozupautla. En la vaca lechera. También fueron campeonas. Salieron campeonas. Son vacas. Especialmente para producir leche. Entonces, aquí estamos viendo las campeonas de la feria. Campeona primeriza. Campeona sardo negro con holandés. Y Girolando. O holandosebu. El precio de estas vaquitas. 350 mil pesos. Estamos viendo la divina providencia con Gandocebu. La campeona regional de holandosebu. Una raza que está agarrando mucha fuerza. El holandosebu. Entonces, amigos. Aquí estamos viendo la raza Girolando. Mi duda era esa. Si era holandosebu. Era diferente a Girolando. Pero no. Es la misma, ¿no? Entonces, vemos esta. Aunque está enorme. Y, pues, son 100% lecheras, ¿no? Es ganado de leche. Pregunté por el precio de las becerras. Pero, como no está el jefe. No está el patrón. Todavía no puedo decirlo. Cuánto es el precio. Pero, de los toritos. Valen 45. 45 mil pesos. Son de la divina providencia. De Villacorso. Y aquí tenemos los sementales. Los toritos. El precio de estos está en 45 mil pesos. Ahí está. Y aquí está. Y aquí está. Y aquí está. Girolando Raza 100% lechera Este está bien bonito Este también está bien bonito Ya tiene ganas de saltar Y esta que está preciosa Esta becerra Esta becerra Esta becerra Esta becerra